Citas por aplicaciones que terminan en verdaderas pesadillas para muchos. Esto se está dando con mucha frecuencia en el este del país, Joel López. Es así, en esta oportunidad un ciudadano brasileño fue víctima nuevamente de este esquema. Los delincuentes que utilizan redes sociales para, de una otra forma, cometer atracos. Cita a esta persona justamente en el barrio San Rafael a llegar en este punto. Esto posteriormente es llevado en una escalinata donde ya aparecen los demás cómplices también. Y vamos a mirar las imágenes del circuito cerrado, cómo están operando. Incluso mujeres que también realizan a través del mismo sistema, marcando citas, llevando a potenciales víctimas hasta ese lugar. Y ya posteriormente aparecen los integrantes de esta banda. Aproximadamente cinco personas están operando en esta parte del país, asaltando, especialmente utilizando redes sociales. Otro modus operandi es la del servicio delivery. Solicitan el producto, lo citan hasta ese punto, llega al delivery y también es asaltado de esta manera. Otro modus operandi, a grande rasgo, también es estar interesado en los productos que se comercializan en redes sociales. Ellos solicitan que el vendedor lleve hasta esta escalinata, allí está la persona interesada en adquirir. Allí aparecen nuevamente los integrantes de la banda y asaltan a esta persona que intentaba vender sus productos. De esta manera están operando, pero en reiteradas ocasiones ya fueron víctimas ciudadanos brasileños quienes concretan una cita en este barrio y aparecen los delincuentes para asaltarlos. Recibimos una denuncia, eso es un supuesto hecho de robar a Abadón, donde resultó víctima un ciudadano de nacionalidad brasileña, el cual utilizó una plataforma de citas, lo cual fue citado en el lugar del barrio San Rafael, y al llegar al lugar, ante su supuesta cita, fue despojado de dinero en efectivo. No, es una cita casual, es una cita casual que él tuvo, vino de la ciudad de Foz y vino para encontrarse con una persona del mismo sexo y fue despojado, se topó con la sorpresa de que fue despojado de dinero en efectivo. Bueno, por lo que se ve, Joel, en las imágenes hablamos de un grupo con una importante cantidad de integrantes. Es así, justamente estamos hablando de cinco a seis personas que operan bajo el mismo modus operandi, incluso mujeres, hombres también, concretando citas en el punto, ya van las personas víctimas al lugar y son asaltadas, conducidas justamente en ese pasillo, una zona oscura, donde también aparecen los cómplices para despojar de todas sus pertenencias. Esta situación ya derivó al cambio masivo de las filas policiales en la dependencia policial de ese barrio, pero continúan operando de la misma manera.